Tal día como hoy, 17 de enero, pero en el año 1600, nacía en Madrid uno de los principales escritores del siglo de oro español. Y sí, estoy hablando de Pedro Calderón de la Barca. Entre las más de un centenar de obras de teatro que llegaría a escribir a lo largo de su vida, podríamos destacar algunas como El médico de su honra, La vida es sueño o La dama duende. Además de ser, junto a Lope, Quevedo, Gómbora y Cervantes, uno de los grandes representantes del barroco español en la literatura, también sería nombrado caballero de la Orden de Santiago, y sirvió para el ejército participando en la Guerra de Cataluña de 1640 y también en el sitio de Fuente Rabía de 1638.